Somos las únicas integrantes de Cáritas de San Carlos Sur. Tenemos una compañera más que viene un ratito antes de ir a trabajar. Viene una hora antes, que es una amiga en común. Y bueno, nos viene a dar una mano los días que ve... Bueno, está viniendo todos los días que venimos. Nosotros venimos martes y jueves de 8 y media a 10 y media. Son los turnos que damos, porque siempre nos extendemos un poquito más. Y ella viene, nos ayuda hasta las 10, porque después se tiene que ir a trabajar. Pero bueno, las caras más visibles de Cáritas somos nosotras dos hace un par de años. Bien, y justamente qué actividades, qué tipo de ayudas están realizando. Bueno, nosotras tenemos el ropero, que es con lo que empezamos. Cuando yo empecé Cáritas, funcionaba el ropero y le fuimos agregando el bolsón de mercaderías. Por las circunstancias que están cada vez más difíciles. Hoy, en promedio, o un número que puedan estar manejando, ¿a cuántas personas está ayudando Cáritas aquí en San Carlos Sur? Lo que viene, bueno, enero y febrero fueron 7 familias con mercadería. Nosotros en esos meses del año no trabajamos, pero seguimos dando asistencia a los que nos necesitan. Y después de marzo, abril, mayo, junio, unas 23 familias. Serán unas 15 con bolsones de mercadería y el resto es ropa y algunas ropa y mercadería. Bueno, y también cabe aclarar que en época de pandemia, cuando estaba más fuerte el tema, hemos llegado a asistir a 85 familias. Sí, 68 familias. Bien, entonces creció la solicitud de ayuda en época de pandemia. Sí, porque nosotros antes de la pandemia no llegábamos a las 8 familias que veníamos ayudando en mercadería y ahora en épocas de pandemia venimos con unas 15 familias mensuales. ¿Y cómo puede hacer justamente una familia para requerir su ayuda, para venir a retirar ropa o demás? No, lo que es ropa viene, es con turno, porque con todo esto de la pandemia, nosotras lo que queremos aclarar es que nunca dejamos de venir. Cáritas estuvo abierta todo el año pasado en plena pandemia y este año lo mismo. Nosotros desde marzo que empezamos con los turnos hasta el día de hoy estamos funcionando. En el tema ropa no tenemos tantas vueltas. En realidad damos un turno, vienen, eligen y se le da. En el tema de mercadería tratamos de coincidir con asistencia social de la comuna porque todos los ingresos mayores que hemos tenido económicos parten desde la comuna. Ellos canalizan la ayuda por cáritas, entonces tratamos de que el asistente social de ellos evalúe la situación de cada familia. ¿El turno también se solicita aquí? Sí, por WhatsApp. A nuestros WhatsApp nos mandan, no hay problema. Recién me decías que son ustedes dos en realidad las que están trabajando aquí, tienen una compañera más, pero ¿qué sucede o cómo puede hacer alguien que quiera acercarse también a ayudar, sumarse a ayudar? Bueno, viene a la institución, charlamos y bueno, siempre le hemos propuesto a todas las señoras que asistimos o a las chicas jóvenes que pueden acercarse a los martes o los jueves y nos pueden ayudar. No siempre lo logramos por el hecho de que por ahí dicen que como tienen criaturas no tienen tiempo. Pero bueno, esa es la idea de que la gente que nosotros asistimos en algún momento nos pueda ayudar o cuando tenemos que seleccionar la ropa o cuando tenemos más trabajo. Pero bueno, es una lucha constante. Igual queda invitado toda aquella persona que quiera venir, está invitado, tenga ideas, porque por ahí, bueno, se podrían hacer muchas más cosas, en realidad es que no nos dan los tiempos porque somos solo dos personas y ser más, por ahí sería más fácil o podríamos programar otras cosas. En realidad no sería cuestión de que cumplan los horarios de venir martes y jueves. Pueden venir un martes, pueden venir un jueves. De todos modos, nosotras estamos ya acomodadas para venir esos dos días. Pueden venir y colaborar y tirar ideas y la verdad que nos vendría muy bien porque estamos necesitando un par de manos más. Sí, por ahí no hace falta que sea la gente que nosotros asistimos. Cualquier persona que esté dispuesta a colaborar puede venir. O gente joven que también tiene ganas de emprender algo con los chicos, que nosotras por ahí teníamos idea de trabajar, de festejarle los cumpleaños a los chicos, pero bueno, en realidad es como que no nos da el tiempo para todo lo que podríamos hacer. Recién mencionabas también un poco la ayuda de la comuna y bueno, ¿qué otro tipo de ayuda tienen aquí en la institución? Nosotros recibimos mercadería de empresas. En realidad hay empresas de acá de San Carlos Sur que cuando uno le hace una nota siempre están dispuestos. y bien, nosotras siempre muy agradecidas porque es mandar la nota y al toque nos responden que pasemos a retirar mercadería. Después la gente, la gente colabora. Nos ha pasado, ahora no teníamos nada de ropa de hombre y de varón, de nene. Y pedimos por redes y la gente nos acercó. Bueno, por ahí hacemos algún contacto con la política. Ahora necesitábamos frazada, pedimos por redes, llegaron un par, pero no para la demanda que tenemos. Y bueno, desde las políticas nos van a enviar. Ahora nos llegan hoy 25 frazadas. Qué bueno. La verdad que la gente de la localidad responde y responde bien. Nosotros en cada colecta el año pasado hicimos varias colectas de alimento y estuvimos acá y la gente... Siempre, siempre la sociedad siempre, siempre nos ayudó, nos aporta. Así como dice ella, cuando hacemos alguna petición, siempre, siempre tenemos la ayuda de... Tenemos una buena respuesta. Sí, sí, así que bueno, también queremos agradecer a toda la gente que colabora, que sabemos que es mucha, así que... Igual llega mucha ropa, muchísima. Nosotros nunca dejamos de pedir al contrario, el que tiene, que la traiga. Nosotros, no llega por ahí más tiempo tener ordenado, pero abrimos todo, seleccionamos. Y lo que vemos que para la localidad es mucho, lo enviamos. Hemos enviado a Chaco, hemos enviado a Jujuy, hemos enviado a acá, localidades Coronda. Desvío, Sauce, Santa Fe, por ejemplo, nosotros estamos en grupos de Cáritas, de las Cáritas de las localidades. Y ayer pedían las chicas des desvío. Entonces, bueno, nosotros tenemos bolsas, se va a mandar a desvío, se manda... Hemos también mandado a Coronda. Sí, sí. Entonces, bueno, es un trabajo un poco más engorroso, porque por ahí sería fácil decir, no nos manden porque tenemos. Pero realmente recibimos todo y hay localidades que la pasan peor, entonces, bueno, vamos tratando de reubicar. Claro, pero eso también te da la pauta de la cantidad de ropa y cosas que nosotros recibimos y que podemos ayudar a otros que seguramente no están recibiendo lo mismo. Claro, porque hay localidades que son más pobres que la nuestra. Más pobres, sí, sí, exactamente. Entonces, generalmente no llega tanta cantidad de ropa y nos necesitan, así que nosotras de nuestra institución enviamos a esas localidades. Perfecto. En pandemia, como ustedes bien decían, creció un poco la solicitud de ayuda, llegaron a ayudar a muchas familias, pero también aumentó hacia ustedes la ayuda, justamente, valga la redundancia, ya sea de la sociedad, de la comuna, de las empresas y demás. Sí, sí, la gente se solidarizó mucho y en cada pedido nuestro estaban presentes. La verdad que en eso estamos muy agradecidas a la colecta del año pasado, que también fue bastante complicada porque podíamos o no podíamos hacerla y la gente nos respondió muy bien. Y bueno, este año también esperamos que sigan de la misma manera porque estamos planificando para hacerla en agosto, la colecta domiciliaria, así que el que quiera sumarse a salir a hacer la colecta, bienvenido. Más somos, mejor, porque más recordamos y más rápido lo hacemos. Sí, justamente, ¿qué objetivos tienen por delante? Bueno, me mencionabas recién esta nueva colecta y ¿qué otros objetivos quedan aquí para la institución? Bueno, nosotros estuvimos hablando con la comuna para ver si podíamos hacer alguna movida con los chicos, hacer algo una vez al mes o los sábados. Así que estábamos viendo con las chicas del San Carlos Centro, del Movimiento Espínola. Espínola. Y bueno, dieron el ok, pero no sé cuándo empezaríamos, así que bueno. Esa es la ayuda que necesitamos, ayuda humanitaria, digamos, para poder lograr lo que nosotros deseamos, que sería tener, no sé si un merendero, pero bueno, algo que sea una vez al mes, que vengan los chicos, que jueguen, que se les festeje el cumpleaños, que estén acá. Y de paso, por ahí, uno se va dando cuenta que falencia tiene cada criatura, cada chico. Y por ahí las chicas del gabinete, acá de la comuna, que serían la psicóloga o referente a niñez, también se podrían ir haciendo eco de eso. Y por ahí también es una ayuda a la familia que lo necesita, porque por ahí los chicos se expresan en otro ambiente, no en la familia. Exactamente. Desde lo personal, ¿qué es lo que las atrae tanto aquí a la institución? Y todo, 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 todo lo que nos pasa, todo lo lindo que podemos, lo que podemos ayudar. Si bien a veces también nos vamos mal, porque no todo se puede hacer, pero siempre tenemos la esperanza y hablamos con uno o con el otro. Siempre algo sacamos de la galera, siempre algo podemos hacer. Yo particularmente es a mí, lo que a mí me llena el alma y lo que más me gusta de hacer lo que hago, de poder ayudar.